Hola amigos de Vandal, propicios días, tardes o noches, soy Saulo González y hoy voy a hablaros de un nuevo Battle Royale, un nuevo juego dentro de este género que está ya explotado hasta la saciedad, que nos ha dado grandes títulos como PUBG, como Fortnite, como Apex Legends o como Call of Duty Warzone, y con estos títulos en mente Ubisoft ha querido también intentar tener su parte del pastel dentro de los Battle Royale y comenzó la semana pasada con la beta, con el test técnico de Hyper Escape, un Battle Royale que tiene algunas buenas ideas, algunas cosas que no están tan bien y del que os voy a hablar en los próximos minutos de este gameplay aumentado mientras veáis un poquito el juego en acción. Este Hyper Escape altera un poco algunas de las reglas básicas de los Battle Royale, ya que estamos ante un juego con batallas de hasta 33 jugadores divididos en equipos de 3 miembros en un mapa más pequeño de lo habitual. Además, en lugar de tener que ir avanzando hacia un círculo seguro porque hay una gran nube tóxica que ocupa todo el mapa, ya sabéis de sobra cómo va el Battle Royale, en esta ocasión Hyper Escape lo que hace es eliminar ciertas partes del mapa que van literalmente desapareciendo y nos van empujando hacia otros sectores del mapa. Además, otro de los cambios a la fórmula es que en este Battle Royale tenemos dos formas de ganar. La primera es la habitual, siendo el único equipo que queda en la partida, y la segunda es una corona que debemos de intentar coger en la parte final de la partida y que si podemos retenerla durante casi un minutito podremos alzarnos con la victoria aunque haya otros equipos todavía con vida. Se trata de un giro a la fórmula que es interesante y que puede agradar, aunque yo creo que choca un poquito con lo que es el resto del estilo del juego de este Hyper Escape que favorece muchísimo el combate y los movimientos rápidos. El diseño del mapa no está hecho como para esconderte demasiado y poder retener esa corona tanto tiempo. Uno de los puntos más positivos de Hyper Escape son sus mecánicas de movimiento con doble salto, habilidades llamadas hackeos que nos permiten transportarnos o movernos más rápido, la posibilidad de correr, deslizarnos y unas grandes animaciones y reacción de los controles ante todo lo que quería hacer con mi personaje, hacer un salto doble, ir entre diferentes barandillas, saltar entre diferentes tejados. El control en ese sentido es una pasada y el movimiento mola muchísimo, está genial. El problema es que lo más importante de un juego de disparos como este Battle Royale es que las mecánicas de disparo no han acabado de convencerme, ya que el tiempo que necesitamos para matar a un enemigo me parece excesivo, tendremos que disparar muchísimas balas sobre él, me parece que el impacto en la cabeza a excepción de los fusiles francotirador no está nada bien recompensado y creo que esto debe cambiar si quiere Ubisoft que su juego triunfe. Además las armas tampoco me han parecido nada del otro mundo, no es nada que no hayamos visto y son a nivel estético bastante feas y carentes de personalidad. La comunicación evidentemente también es muy importante en este Battle Royale y además de un chat de bot para el equipo y de un chat de texto, también tenemos un sistema de marcado con el botón central del ratón que es prácticamente igual al de Apex Legends, aquí Ubisoft nos han dado con muchos rodeos y ha cogido directamente algo que funcionaba muy bien en el Battle Royale de EA. Otro punto a tener en cuenta a la hora de jugar Hyper Escape son los hackeos, habilidades que podemos coger en el campo de batalla y que nos permiten curarnos, tener un escudo, plantar minas, hacernos invisibles, transportarnos, desvelar la ubicación del enemigo y otro largo etcétera. Estas habilidades ya están presentes también en otros Battle Royale así que no creemos que sea algo demasiado diferenciador. Algo más llamativos son algunos eventos aleatorios que se producirán a medida que vamos avanzando a la partida y que pueden alterar un poco las reglas del juego. Por ejemplo, el mapa se puede quedar sin gravedad durante unos segundos, podemos tener munición infinita o se puede mostrar todos los enemigos en pantalla para favorecer el combate. En cuanto al modelo de negocio, estamos ante un juego free to play con el típico pase de batalla que nos permitirá hacernos con diferentes aspectos de las armas, animaciones y demás. Y también hay una tienda que todavía no estaba activada en esta beta pero que supongo que sea también para vender diferentes skins y contenido visual para el juego y espero que no sea nada de pagar por armas, etc. En cuanto al nivel técnico de Hyper Escape, estamos ante un juego bastante sencillo que rinde muy bien, es muy sólido. Yo he podido jugar a 144 FPS con mi Nvidia GeForce RTX 2070 Super, procesador Intel Core, 7700K, 16 GB de RAM, SSD y Windows 10. He podido jugar a 144 porque es lo que yo necesito para mi monitor de 144 Hz y no creo que hubiera tenido problemas en tener una tasa de imágenes por segundo más alta. Tampoco es el Nova Mass a nivel gráfico, el escenario quitando algunas grandes zonas me parece bastante sencillo. Lo que más destaca de hecho a nivel técnico son las animaciones de las armas, tanto cuando las recargamos como cuando cambiamos entre ellas. En cuanto al sonido, también cumple Hyper Escape pero no esperéis una gran floritura en este apartado tampoco. Para ir cerrando este pequeño gameplay comentado, Hyper Escape me ha parecido que es un juego que no está mal, está divertido, está entretenido y cuenta con algunas ideas interesantes, pero tiene algunas cosas que mejorar y no creo que vaya a poner en apuros ni a ganarse un hueco en el mercado en un mercado que está tan copado de grandes battle royale como PUBG, como Fortnite, como Warzone o como Apex Legends. Creo que Ubisoft llega bastante tarde al género, creo que llega con alguna buena idea pero no con la suficiente madera como para poder hacer daño a los grandes ni como para poder hacerse un hueco en un género que ya está muy pero que muy explotado y que difícilmente va a dejar entrar a nuevos títulos al trono. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevos vídeos y ya sabéis amigos, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao, chao.